¡Uuah! ¡Ah! ¡Oh! Éxtasi, éxta no, éxtame, ústame, la como yo. Éxtasi, éxta no, éxtame, ústame, la como yo. Si la conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar, lo tiene pegas porque es genial, así me gusta bien. Si la conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar, lo tiene pegas porque es genial, así me gusta bien. Éxtasi, éxta no, éxtame, ústame, la como yo. Éxtasi, éxtame, ústame, la como yo. Chiquitán, chiquitán, tán, 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 ¡Temazos! ¡A volar!